Amigos, sean bienvenidos una vez más, espero que estén muy bien. El día de hoy estaremos reaccionando a algo muy, muy distinto, pero que me llamó mucho la atención, así es. Ahora que hemos estado checando el doblaje de Dragon Ball Z Akai, vamos a ver cuáles fueron las principales causas para que se diera un cambio brutal, para que se diera un cambio completamente distinto en cuanto a las voces y todo lo demás, ¿vale? A propósito, el video que estaremos reaccionando es de voces que dan vida, aquí abajito en la descripción les estaré dejando el link de su canal por si quieren ir a checarlo. Venga, vamos a comenzar. El 4 de abril del 2011 se estrenó por Cartoon Network una serie llamada Dragon Ball Z Akai, una nueva versión de la clásica serie de los noventas que estuvo presente en millones de infancias latinoamericanas. ¿Y qué mejor forma de disfrutar la mítica historia de Goku y sus amigos que en HD, sin relleno y sin tener que repetir toda la serie después de la saga de los androides? Gracias, Canal 5. Ah, pero qué sorpresa nos llevamos cuando comenzó el capítulo hoy. Canal 5 figurando, ¿eh? Vamos siempre por tu lado. ¿Qué? Hola, mi nombre es Gohan, mucho gusto. ¿Gohan? Sí. Tranquila, lo encontraré. ¿Goku? ¿Qué está pasando? Y eso desató una interminable ola de odio. Pero, ¿era tan malo el doblaje o simplemente la gente se dejó llevar por la nostalgia? Descubrámoslo en ¿Por qué fracasó el doblaje de Dragon Ball Z Akai? La melodía decadente de garfa tocada por... A ver, yo creo que aquí todos tenemos una opinión dividida, pero... Hay que tocarlo con muchísima cautela, ¿eh? Esto me gusta más. Aquí viene otra. Por las montañas y valles. ¡Bueno! ¡Sálgan del sendero! ¡Abajo! El proyecto llegó para doblarse en 2010, teniendo como objetivo grabarse con las voces originales que participaron en la serie de los noventas. Sin embargo, muchos factores influyeron en la imposibilidad de esto. Principalmente producciones Salgado e Intertrack, estudios donde se habían doblado los anteriores proyectos de Dragon Ball, habían cerrado sus puertas en 2003 y 2008 respectivamente. Dejando así el proyecto en manos de Candiani Dubbing Studios. Conocidos actualmente como Audio Master Candiani, son quienes también estuvieron a cargo del doblaje de la trilogía del Señor de los Anillos. Donde el director seleccionado para esta fue Irving Dayan. Con esta gran responsabilidad, Dayan, quien también participó en los noventas interpretando a Dende, se dio la tarea de contactar a sus compañeros las voces originales para esta serie. No obstante, no pudo contactarse con José Luis Castañeda, Voz de Napa, Butter y el Dr. Jero, ni con Jesús Colín, el maestro Roshi. Pues estos se encontraban ya retirados, siendo el primero sustituido por Héctor Reynoso. No importa que tu amigo sea un ameco seijín, son como boscas de Baby G's. Y por su parte, el maestro Roshi. Y también con la muerte de Jesús Colín, ¿no? Así que le pusiste ese nombre por tu abuelo, ¿no? No creí que tuvieras instinto paternal, ¿no? Y como sabemos, estos no fueron los únicos personajes con cambio de voz. Pero, ¿a qué se debió el drástico cambio en los demás personajes? Yo creo que en sí, en sí, el elenco no está nada mal, ¿sabes? Aquí la cuestión está en que, como lo dijo él al principio, fue un poco de todo, ¿no? Y más viendo lo que Dragon Ball en su momento causó, ¿no? Entonces, yo creo que fue un producto tanto de la nostalgia como de que a muchos no les gustaba el hecho de que alguien cubriera el lugar de los originales, ¿sabes? Simplemente a inconformidades económicas. Los actores protagónicos pidieron un pago fijo por episodio en lugar de que les pagara por loops como propuso Candiani. Tras esto, los actores Mario Castañeda, Carlos II, René García, Laura Torres y Ricardo Gil decidieron no aceptar, rechazando así su participación en el proyecto. Tras esto, Toei Animation, encargada de la distribución de la serie, mandó a hacer casting para los personajes, contando únicamente con las voces originales en personajes como Krillin. Oye, Kojan, vamos a casa por una comida casera y a mostrarle a tu mamá que estás bien. ¡Campo! Es que siempre va a existir eso, ¿no? Milk Ojo que ya son Todos los demás que se estaban, ¿sabes? Yamcha Quiero demostrarle a estos sujetos que no es momento de jugar conmigo. Me desharé de esas criaturas de una vez por todas. Senglung No puedo cumplir esa clase de deseos. Fui una creación de Tadizama. ¡Oh, Satan! ¡Hola, Krillin! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Por qué no mejor entramos todos? Y Hulu ¡Ah, no! ¡Por supuesto que no me refería a eso, Bumba! ¿No crees que sería tan fácil revivir a Goku la próxima vez? Dejando así a Goku Yo, por mi parte, pues entiendo ese punto, ¿no? De que querían ver, escuchar al auténtico Goku con la voz de Mario, pero si nos fijamos bien en todo lo que nos está diciendo la información aquí, pues oye. No tuvo por qué haber habido un problema tan grande, ¿sabes? Goku, Vegeta, Gohan, Picoro, Kamisama, Kaiosama y Trunks sin voz. Siendo elegidos tras el casting, Edson Matus Soy el guerrero del que has oído las leyendas, puro de corazón y despertado por la furia. ¡Eso es lo que soy! ¡Soy un super saiyajin! ¡Soy Goku! Andrés Gutiérrez Cotto Mi corazón es completamente puro. Maldad pura en todo mi ser. La boca de la clama. Mi trono como príncipe de los saiyajin. Karina Altamirano Yo no hice eso, ¿vos sí? Yo no quiero aprender a pelear. Porque quiero llegar a ser un gran estudiante. Y you do kievich. Estoy a punto de entrenar al niño que se convertirá en mi mayor a... Este cabrón es un ser. ...que se convertirá en el mejor guerrero que este mundo haya conocido. Cesar Arias Ahora comprendo por qué tengo poderes especiales. Yo fui quien creó las esferas del dragón hace... Este... Muy reconocible, ¿eh? Mucho tiempo Leonardo García Espera, se cayó el llama Que se te ofrece Mi refrigerador ¿Sí está refrigerando? Y Luis Fernando Orozco Sucede que Goku no es el único Super Saiyajin De hecho, estás mirando a uno ¡Oye, Freezer! También hubieron casos En los que, debido a fuerzas mayores Algunos actores No pudieron retomar sus personajes Perdónenme, pero es que Estos también son buenos actores, ¿sabes? Yo creo que esto ya va más a gustos Y es que No les parecía bien, pero Otra historia, ¿no? Como Gerardo Reguero Quien sí quiso retomar a Freezer Sin embargo, al no poder hacerlo El papel pasaría a Daphnis Fernández Vaya, vaya Eres muy confiado Otro anamico Saiyajin orgulloso Que pronto estará suplicando misericordia Igual que los demás También está el caso de Yagirobe Se me parece muy similar El tono que tiene Al de Andrés Gutiérrez Scott Muy parecido entre esos dos Si no, pongan atención Y se darán cuenta de lo que hablo, eh Pues su voz original A Selly de León Falleció en 1998 Siendo sustituida por su hija María Ortiz Ay, no sé Es algo sobre un entrenamiento especial En el otro mundo O algo parecido Una mujer llamada Bada Se supone que vendrá de sí Tras los cambios de voz En los primeros capítulos Todo hay videocastro Para los personajes De las sagas posteriores Es decir A Androides y Selly Por lo que actores como Enrique Cervantes Y Ricardo Brust No fueron seleccionados Para retomar sus personajes Formando así Un nuevo reparto total Hablando de esta saga Irving Dayan Ya no fungiría como el director Pues el acoso y odio Recibido en redes sociales Lo hizo renunciar No solo al proyecto Sino a toda la franquicia De Dragon Ball Pasando la dirección A Patria Hasta el final De la saga de Cell Que hijos de puta En serio No mames wey Que mierdas Que mierdas Irving Dayan Además de que es un gran actor Es una persona Increíble Y oye Que le haya caído Tanto hate De verdad No se lo merecía wey No se lo merecía Y que cabrón En serio No mames Me dolió wey Me dolió wey Lo hemos visto aquí Muchas reacciones wey Unos momentos después Ahora como ya vimos A pesar de no tener Las voces originales El cast está lleno De actores muy talentosos Pero esto no fue lo único Que afectó El mal recibimiento De la serie Pues a diferencia De los noventas Donde la serie se dobló Tomando como base La versión original En japonés En esta ocasión Toei mandó como base La versión en inglés Con muchos cortes Y censuras O sea que se puede notar En el guión Es por eso también Que el cast de los actores Se seleccionó Por el match Con las voces en inglés Y en muchos casos Las interpretaciones Se notan influenciadas Por la forma gringa De actuar Al llegar a la saga De Majin Buu Se buscó hacer las cosas bien O llegaría casi a la par Del estreno De Dragon Ball Super En Japón Por lo que ahora Se buscó el regreso De las voces originales Es así como Bajo la dirección De Luis Alfonso Mendoza Mario Castañeda Y compañía Regresaron a la franquicia Sacando por completo El nuevo reparto Y fin O sea a ver En parte es entendible Porque Fue un golpe muy fuerte Y más con toda la fanática De Dragon Ball Y todos nos alegramos Porque está en las voces originales En Dragon Ball Super Y todo lo posterior Que se vino En las películas Pero Por la parte De Dragon Ball ZK Ahora que lo estamos Analizando constantemente En las reacciones aquí Nos damos cuenta Que hicieron un buen trabajo Todo esto fue por la gente Principalmente Y eso que dijo del dinero Es algo normal Siempre pasa en todo trabajo Tú cobras por lo que sabes hacer Y por tu valor en él ¿Sabes? Entonces pues Estaban en todo su derecho ellos Estoy confundido ¿Es un final triste O un final feliz? Es un final y basta Como pudimos ver Esta serie fue una odisea Para todos los implicados El dublaje no es malo Pues tiene buena calidad actoral Y las voces Si le quedan bien A los personajes Además no fue culpa Del equipo de doblaje Que la versión que llegó Para doblarse No fuera muy buena La mayoría del odio Por parte del público Se debió al descontento Con que no regresaran Las voces originales Más que todo Por lo que no es culpa Del doblaje Así que si en su tiempo No le diste una oportunidad Al doblaje de esta serie Por las voces ¿Por qué no ahora? Y si de plano no te interesa Te invito a no seguir Compartiendo el odio Unos minutos más tarde Creo que no se supo valorar Como debería haber sido En su momento Simplemente nos quedaba Como el disfrutarlo Y ya wey ¿Sabes? Simplemente eso Y si en algún momento Llega a pasar algo similar Por favor Yo desde aquí también exhorto A que nos haga eso Porque Pues son situaciones Que se van dando ¿Sabes? Y es algo que Que es natural Y más en este tipo de trabajo Porque las voces Simplemente se las prestan Entonces Hay que ser conscientes Y ya está Y ya está